De verdad chicos, es que ser amigo de Nacho es como ser amigo de un bebé, o sea, juega y deja las cosas por ahí tiradas y no las recoge, es horrible este man, tío, pero bueno, uy, justo me están llamando al timbre, voy, 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 ¿quién es? ¿quién es? ¿Esto es un cubo de basura que habla? ¿Esto es un cubo de basura que habla? ¡Espera, abro, abro! ¡Una, dos y tres! ¡Abierto ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Espera, ve, ve! ¡Tú no eres papi tonto ni estás papi tonto! ¡No! ¡Bebe, bebe! ¡Tú eres el bebe noob! ¡Sí! ¡Hace mucho que no te veo! ¡Ala! ¡Me alegro de verte! O sea, el noob, ¿no? ¿Maldito noob? O sea... Sí, me ha metido en el cubo de basura porque me ha dicho que así íbamos más rápido. Pues te ha mentido, bebe noob. ¡Me ha dejado aquí! Pues habrá ido él y me habrá dejado a mí a tu cargo. Es que de verdad, esto es increíble. ¿Quieres que te ponga el reto de like? Sí, sí, anda. Y me voy a buscar ayuda. Por favor, bebe noob, pon el reto de like. El reto es que la gente le tiene que suscribir. ¿Eso es? Que tienen que hashtag. Eso es. Que tienen que comentar la palabra noob. Pues chicas, ya me ha escuchado el like suficiente para más diversión y comentar la palabra noob. Es que... Vaya tela, bebe noob. En fin, esto... Bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres jugar un poco? ¿Por qué, tonto, ayuda? Eh... En la televisión he visto que hay que avisar a los bomberos cuando te pierdes. Eh, no, es a la policía. Ah, pero los bomberos también son policías, pero de fuego. Si quieres, si quieres, pues quédate aquí un rato, bebe noob. Y ya, pues, ya veremos. ¿Tienes juguetes? Si, tengo juguetes, pero oye, ¿quieres comer un poco de mis huevos te apetece, eh? No, no me gustan. Ah, no te gustan. Ah, vale, bueno. Pero me gusta el helado. Ah, el helado. Ah, vale, pues mira, si quieres, ven, 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 te voy a ir a un sitio donde hay helado. Mira, toma, ahí te regalo esto, mira. Ese coche, te lo regalo. Ah, ¿para mí? Es para ti, efectivamente, para ti. Gracias. Me gustan mucho las bicis del juguete. Las bicis, no, es un coche. Eh, hace brrrr, bueno, da igual. Eh, ven por aquí, bebe noob, que te voy a invitar a un helado. Vale. Bien. Pero yo lo quiero de fresa, los que son amarillos, o uno de chocolate, que es blanco. No, el blanco es de nata y el amarillo es de limón, bebe noob. No te la ves dos colores, creo. Eh, sí, sí. Y eso es muy genial, yo me los sé todos, y los animales también, como el que tiene la trompa muy larga, muy larga, que ese es el tiburón. El tiburón, no, ese es el elefante, bueno, da igual. No, el elefante es chiquitín, y tiene como unos puntitos en su caparazón rojo. Ya, bueno, en fin. Bueno, pues aquí tienen los helados, bebe noob. Ahora, pero, ¿y dónde está papi tonto? Ah, pues no lo sé, pero tú no querías un helado. Sí, pero estoy de menos a papi tonto, porque me ha dejado abandonado. Bueno, pero estoy, estoy aquí para acompañar, mira, si quieres vamos a la policía y... ¿El qué? No, no, soy tu nuevo papi, no, no, yo no... Hola, mira, a lo mejor, papi, ¿dónde está ahí? Es Disney Land. Vamos a buscarlo por ti. Vale, pero eso es un cine. No, pone Disney Land. No, pone Disney Cinema, pero bueno. Pone Disney Land. Eh, sí, bueno, ven por aquí, bebe noob, a ver si está, pobrecito, que pena me da, bebe noob. A ver, a ver si está noob, noob, está por aquí. ¿A ti tonto? Si ves algún daño, puede que haya estado por aquí. Eh, no, no tiene pinta, voy a ver si está en la sala de cine. A ver, perdón, eh, que me cuele. ¿A ti tonto? ¿A ti tonto? Eh, no, no está aquí. Hola. No está, no está, bebe noob, lo siento. Hola, aquí es donde se ven películas. Efectivamente. Como mola, me gusta mucho. A ver, una vez fui al cine con Pate tonto. ¿Ah, sí? Sí, me dijo que me metiese en un cubo de palomitas para que no me viese. Bueno, pero has visto al final la película. No, pero con mis palomitas. Ah, bueno. Estaban ricas. Algo es algo, vale, bebe noob. Y escuché, escuché la película, como la radio. Claro, la escuchaste, pero no la pudiste ver, ¿no? Claro, dentro de... Oye, quizás esté en el gimnasio y el bebe noob se esté poniendo fuerte. Pues no, tampoco. ¿Qué va, eh? Bebe noob, no... No hay suerte. No hay suerte, eh. No hay suerte. No pasa nada. No sé, ¿qué le podemos hacer para buscarle? A papi tonto le gusta la tierra, le gusta el hogar. Uh, a lo mejor está en el banco. Pues, vale, puede estar en el banco, pero es que sería muy raro. ¿Y por qué te dejaría aquí en la ciudad, bebe noob? ¿No se habrá ido de aquí? No lo sé. Es que no... Yo no sé nada. A mí solo me ha dicho, tú, cabeza de chorrito, mantente en silencio dentro del cubo. Y es de hecho, me he dormido antes. Ah, o sea que el tema es que llevas mucho tiempo ahí. Sí, no sé cuánto tiempo. Cuando salimos era de día. Pero creo que luego se hizo el culo tres veces. O sea, espérate, que llevas tres días. ¿Has comido? No, tengo hambre, por eso quería un helado. Ah, pero con el helado no te alimentas. ¿Quieres ir al McDonald's? Mmm, pues prefiero comer fruta. Ah, bueno, bien, bien. Chicos, vale, pues ven aquí. Por cierto, espérate, vamos a ver si está en el supermercado, que no lo hemos visto. ¡No! No, pero es el banco en ese supermercado. ¡Oh, qué peligro está este chico! ¿Quieres que te ayude? Yo te voy a enseñar muchas cosas. Mira, vamos a ir al colegio al final y te voy a dar clases. Vamos, vale, pero no tenías hambre. Sí, pero también tengo hambre de enseñar. Hambre de enseñar, vale. Vale. ¿Te puedo? ¿Te puedo? ¿Puedo entrar a la guardia? Bueno, aquí, aquí se entra, por aquí. Ahí está. No te preocupes, yo te voy a enseñar lo más. A ver, por ejemplo, este agonito que está más abajo, ¿de qué color es? ¿Rojo? No. ¿Cómo que no? Pero otra vez. ¿De qué color es? ¿Azul? Sí, muy bien, muy bien. Vale, ¿y este que está aquí? ¿El naranja dices? No. ¿Es ese color? El magenta. Ese es verde. Ah, ese es verde. ¿Y este dragón? ¿De qué color es? Es una alpaca. ¿Y es rosa? No, es amarilla. Bueno, bebé. ¿Y este qué animal es? Es una oveja. La gatija. ¿Y esta? Una vaca. ¿Gato? No, eso no es un gato. El gato hace miau. El gato hace miau. El gato no hace miau. El gato hace muu. Eh, sí. Lo que hace miau es un perro. Ya, bueno, eh, bebé noob, creo... Por ejemplo, Tommy es mi mascota. Sí. Es un perro gato. Es un perro gato, sí. Vale. Qué lástima. Es un perito, pero que parece un gato. Y es un gato que parece un perro. Ya, eh, sí, vale, de acuerdo, bebé noob, entonces... Sí, pero ya tiene, tiene gato. Ya, sí, sí, es verdad, es verdad. Tiene a Minet y Ginebra, sí. Sí. Esas dos muy, muy monas. Vale, entonces quiere un poco de fruta, ¿no? ¿Naranja? ¿Te parece bien? Pero esto, esto no es la fruta. ¿Cómo que no? No. Voy a buscar a ver si hay fruta. ¡Ah, mira! ¡Hay fruta! Esto es la naranja, plátano, pera, no entiendo. ¡Hay fruta! ¡Tito Banti! ¡Hay fruta! ¡Futa, fruta! Pero si estos son dulces. Pues sí, sí, son frutas muy dulces. ¿Puedo coger un poco? Sí, bueno. ¿Me gusta dulce? Agárralo, agárralo. Vale. Ya lo tengo. Vale, perfecto, vámonos. Me gusta mucho la fruta. ¿Tu fruta favorita cuál es? Mi fruta... La tarta de chocolate. ¿La tarta de chocolate? Es la mía, también me gusta. A ti también me gusta mucho la fruta de chocolate. Y mira, Tito Banti, te voy a dar un consejo, ¿vale? Dime. De esto no hay que abusar mucho. Lo vi en la tele. No hay que tomar muchas golosinas. No, es al revés de esto. Esto no es... Las golosinas pueden hacerte caliosos los días. La golosina, eso es lo otro. Esto no se puede comer mucho. Una vez a la semana lo mejor, pero mucho... Bebenú, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, anda. Ven aquí. Voy a hacer lo que tenía que haber hecho desde el principio. Es que se ve... ¿Vas a matarme? No. No. Por Dios, no voy a hacer esto. Mira, Tito Banti, ¿tú me caes bien? ¿Eh? ¿Tú me caes bien? Pues tú me dirás si yo te caigo bien. No, eso lo sabes tú, yo no lo sé. No sé. Ah, te refieres si tú... Ah, vale, si tú me caes bien. Sí, claro, me caes bien. Eres muy simpático. Muy mono, muy lindo. Yo a ti te caigo bien también, muchas gracias. Ya, si es lo que acabo de decir. Ah, no, que te refieres que... Vale, fuera así. Esto. Vale, señora gente, que se ha perdido un niño, ¿vale? Que su padre lo ha abandonado. Por favor, llámenlo. Bueno, Bebenup, tú quédate aquí, ¿ok? A ver, es el primer gato policía que veo. Es un perro. Bueno, da igual. Da igual. Ay, una pregunta. ¿Tú trabajas en el Pau Patron? ¿Trabajas en el? Lo de la patrulla canina, dices, ¿no? Sí. Sí. Bueno, no lo sé. Bueno, tú, Bebenup, te quedas aquí, ¿vale? Ya vendrá tu padre a recogerte. Por ayudarme. Ah, toma. Te lo daré a papi tanto cuando lo vea. Y toma, otro coche te regalo, ¿vale? Claro. Muchas gracias. Tengo ya los bicis. ¡Vum! ¡Vum! Son coches. Bueno, este... Venga, hasta luego, Bebenup. ¡Venga! ¡Abrachito! ¡Abrachito! Abrazo, abrazo. ¡Abrachito! ¡Abrachito! ¡Qué lindo! ¡Hasta luego! Pues nada, chicos, hemos cuidado durante 24 horas al Bebenup. Es que, ¡maldito noob con sus cosas! ¡Abrachito! ¡Abrachito! ¡Suscríbete!